Solo para puntualizar, en el feminicidio no hay víctima que pueda ir a denunciar la obstrucción de la justicia, porque la víctima fue asesinada. Con el permiso de las niñas, las adolescentes y las familias mexicanas, compañeras y compañeros legisladores, es una realidad que cada dos horas y 45 minutos una mujer es y será asesinada en México, y esa realidad nos lastima. Sí, un día después de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, 10 mujeres serán víctimas de feminicidio. Sin embargo, muchos de esos casos no serán reconocidos por la justicia ni investigados como lo que son feminicidios. Existen grandes retos en toda la cadena de prevención, atención, sanción y erradicación de delitos y de la violencia en contra de las mujeres. Existen leyes, programas, esfuerzos nacionales e internacionales. Pero vamos a poner un ejemplo. 2019, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron un total de tres mil 818 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 943 se investigaron como feminicidios, lo que significa que solamente uno de cada cuatro asesinatos de mujeres se investigó con perspectiva de género. Y a lo anterior se debe agregar que muchos de estos casos fueron incluso juzgados como suicidios, accidentes o homicidios culposos. Por si eso no fuera suficientemente escandaloso, hubieron solamente 171 sentencias condenatorias por el delito de feminicidio en ese mismo año, lo que representa poco más del 5 por ciento del total de las mujeres que murieron de manera violenta en 2019. La falta de especialización y sensibilización ministerial y judicial, así como de la efectiva aplicación de los protocolos de actuación que existen, de la implementación de perspectiva de género mandatada por la ley y el uso constante de los estereotipos de género y la naturalización y normalización de la violencia, constituyen una constante del quehacer ministerial y judicial. Y por qué no decirlo, también la corrupción, la indiferencia de un poder que debería impartir justicia. El feminicidio nació como una forma de visibilizar la violencia extrema en contra de niñas, adolescentes, mujeres y su tipificación fue un logro de la lucha feminista de izquierda. El feminicidio debe ser reconocido como la forma en que el Estado mexicano demuestra su completo rechazo a la violencia en contra de las mujeres y una forma firme y contundente que afirma no volver a permitir violencia y que ésta se siga perpetuando. Por ello, cuando un caso de feminicidio es calificado erróneamente como homicidio, como suicidio, como accidente, no sólo no se está juzgando bien, se está juzgando de manera arbitraria, se evidencia la reticencia de las autoridades ministeriales y judiciales para tratar esos crímenes con una perspectiva que no tiene nada que ver con el género, dando pie a la impunidad y a la violencia institucional. Desde la legislación, la capacitación, hasta los protocolos de actuación para juzgar con perspectiva de género, se cuenta con todos los instrumentos para que el personal encargado de la impartición de justicia sea capaz de procesar con determinación y eficacia, así como para cumplir con los más altos estándares de derechos humanos. De manera que no existen excusas para que se continúe latente la imperdonable brecha de acceso a la justicia para las mujeres. Un México en paz, con esperanza, en el que se transforman las instituciones, en que se transforma la violencia estructural y sistemática, sí es posible. El personal encargado de la impartición de justicia constituye la primera línea de defensa para la protección de los derechos de las mujeres, de ahí que una respuesta ministerial y judicial idónea y efectiva resulta indispensable para que se garantice el derecho de acceso a la justicia, a las mujeres a vivir una vida libre de violencia y el acceso a la justicia de las familias de las víctimas. Es así que este dictamen resultará indispensable para asegurar el efectivo derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Con esto, la Cuarta Transformación demuestra su compromiso con las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia, víctimas de feminicidio. Demuestra su compromiso a través de acciones eficaces para ponerle fin a la violencia feminicida. Y entiéndanlo bien, no somos iguales, no somos cómplices. Debemos focalizar la atención de las policías, ministerios públicos, fiscalías estatales en la actuación del Poder Judicial para acabar con la impunidad. Aprovecho este espacio para reconocer a las colectivas que el día de ayer acompañaron a las familias víctimas de violencia a manifestarse frente a las fiscalías. Nunca más tendrán la comunidad en nuestro silencio. Exigimos la destitución y sanciones al fiscal Uriel Carmona y el encubrimiento que hizo al feminicida Rautel N. Le pido su voto a favor de este dictamen en cumplimiento al compromiso que tenemos con las víctimas de feminicidio como Ariadna Fernanda, como Carla Yesenia y como tantas y tantas y tantas que se acumulan cada día. Y que para terminar, nada más recordarles que Felipe Calderón sí sabía, encubrió, censuró, encarceló a quienes se enteraron y nos quisieron alertar. Es cuanto.